Para Ovación del Sur estamos con Alex Huaracha, directo técnico del equipo de los Cantaritos que el día de hoy se clasificó. Señor Huaracha, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, ante todo, buenas tardes. Bueno, sí, sí, se dio el resultado. Estela Maris fue un equipo fuerte, muy buen, contrincante. Ha ido primeramente de visita allá para el Galmán Gésil, ¿no? Y hemos ganado 3 a 1. Y acá, bueno, nos llevamos 1 a 0. Bueno, y esperando todavía de la siguiente fase, la que nos toca. ¿Cuánto tiempo con el equipo? Estamos este año, recién, el primer año. La primera vez que estamos sacando el equipo, la primera vez participando en este campeonato. ¿Cuáles son los méritos que tiene su equipo? Seguir adelante. Estamos con las ganas de clasificar y pasar a la siguiente fase y así llegar a la Copa Perú como Dios quiera. ¿El próximo rival? El próximo rival. Vamos a tener una reunión con la directiva, ¿no? La federación de la FIFA, la señora Norma, nos va a decir seguramente para cuándo vamos a tener esa reunión. ¿Y qué puede destacar el equipo rival? Muy buena, muy buen rival que nos ha tocado el día de hoy. Tiene buena gente, a pesar que nosotros hemos hecho todo el esfuerzo y vamos a hacer un poco más, pero no se puede. Entonces, tiene buena gente, buena gente. Felicito al equipo de Estela Maris. Un buen contrincante que nos ha tocado hoy. ¿Los nombres de algunas jugadoras que han destacado el día de hoy? Bueno, creo que sí, de sacar a Maribel Ugarte, que es la nuestra 10, Sandra Borda, que nos ha apoyado bastante, el gol hizo también ella. Todos en general, ¿no? ¿Qué le puedo decir a todos? A todo el plantel, la directiva también que nos está apoyando. No, ante todo, agradecer a todos ellos porque estamos así nosotros sobre esa reunión. ¿También han tenido un poco de barra? Sí, sí, le diré, quiero agradecer también a toda la gente que nos ha apoyado, la gente de acá de Arequipa nos ha apoyado, ha habido unos familiares seguramente, pero queremos agradecer a toda la gente que estuvo presente apoyando al Esportivo Cantaritos.